Después voy a describir, pero antes que se acabe la luz, vamos a ver la cripta de afuera. O sea que no podamos entrar, la vemos afuera. Juan, me parece que esa puerta antes estaba aquí adelante. ¿Eh? Me parece que estaba aquí adelante, la puerta de la cripta. Acá. No, pero originalmente creo que se ubicó... Ah, tenés razón, en alguna postal... ¿Sale, no? Sí, 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 sí. ¿Y en qué momento habría sido ese...? Bueno, yo... Por respecto a la puerta, que como acá bien señala el compañero, en algunas imágenes aparece en el acceso principal al nivel basamento. Ustedes van a observar que hay fuentes de estilística muy divergentes, que tienen más que ver con un arnubó, un estilo liberty o floreal italiano, me parece. No sé qué opinarán ustedes. Entonces, la donante de esta puerta también hizo otra donación en una de las iglesias más antiguas en Buenos Aires, que es la NACER, que está en el proyecto. No es cierto, ustedes van a ver componentes que no se vinculan al arnubó, o como decíamos antes, en Italia, la manifestación es el liberty, que empezó a tener gran impulso en la exposición universal que tuvo Turín en 1905, que también participó el padre Vespignani. Sí, esto es para bajar a la cripta, donde hay una gran colección de reliquias, ¿no? Creo que para mí es la más importante del país, no creo que va a ser una colección tan importante como la que hay en esta cripta. Pero me gustaría que observan los componentes, que es una fuente estilística poco explorada por Vespignani, que está por más acotonado al historicismo, al ecleticismo, al neomedievalismo. Acá hay una fuente estilística que, por supuesto, tiene más que ver con el arnubó, el liberty o el estilo floreal. Les quería señalar...